señores y señoras hoy vuelve maverick vamos a darle caña lo he hecho mapa de villa no sé este mapa me toca más veces que que la picha de un palo pero bueno lo que hay lo he hecho mapa de villa que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en el mapa de villa con maverick y vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal lo he hecho yo sé me ha apetecido jugar con maverick chavales que queréis que os diga me ha apetecido estoy hecho mierda un poquito pero bueno lo que es y nada vale tiene que el eco drone no te lo vas a dejar amigo ahí seguro tío pero como la gente buena hostia pues se está joder va menuda hostia menuda hostia menuda menuda tortón menudo tortón le hemos soltado al puto cae colgado dios la primera partida del día estoy emocionado hoy no voy a jugar a r6 hoy no voy a estar con el ordenador pero bueno lo que hay bien no podemos un maverick o sea señores y señoras maverick que me ha apetecido jugar con con maverick chavales apetecido yo que sé me gusta la verdad que me pone un poquito cacho con el sonido de su arma no hay gente que se lo toma en serio chavales broma broma entendéis no pues ya está no pero yo que sé me ha apetecido jugar con maverick y aquí estamos no dándole con maverick un poquito que se llama que se ha grabado o hostia vale lo más seguro que estén ahora en la navegación vale antes a trofeos ahora estará en aviación efectivamente no son más rocas por cierto os ha encantado de el vídeo de así se juega sólo que la verdad que lleva 3.000 visitas y lleva como 700 me gusta Chavales, estáis tremendamente Locos, no, en serio Muchas gracias por todo el apoyo, de verdad 700 me gusta, tío Es una locura, de verdad, gracias por todo el apoyo Chavales, es una maldita pasada Tío Me quedé flipando, cuando lo vi Me quedé flipando, las cosas como son Pero bueno, lo que hay, lo que hay, lo que hay Tengo a mis chavales que Están ahí siempre apoyando, claro que sí Claro O sea Yo sé que Yo sé, yo sé que os voy a tener Siempre a dicha, vale, sé que soy la hostia Claro que sí, vale, a ver Vamos a hacer la de siempre, vale Vamos a ir por abajo, vamos a romper cámara Vamos a ir por abajo Y vamos a tomar roja Y vamos a tomar también L Y vamos a tomar también, eh, polla Nada, perdón One is on piano, one is on piano, one is on Nice Vale Bien 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 Ok, ok, ok Vale Go, Yana, go, go Go side, go side with your Flash Nice Go, go Ok, push, push Is Oh, está lobo, hermano Fuck ¿Cómo hemos muerto, tú? La ma, pues está complicada Hostia Yo me la he jugado He hecho prefer al pavo Pero me ha salido levantado Se la quería enchufar en la cabeza Pero claro Me ha metido Shaskar Que me he quedado con ella Que bueno, es lo que hay, es lo que hay Bueno, está bien, está bien Le hemos metido una ronda que es lo importante, ¿vale? Le hemos metido una ronda que es lo importante Vamos a ver Ahora la siguiente ronda en ataque Si podemos hacer algo De momento está Bastante Nada Eso vamos a ver Vea, va Ronda en ataque Última ronda en ataque Lo he dicho Este mapa es muy defensivo Le hemos metido una ronda Está Muy bien Vamos a seguir nosotros con Maverick Ya que estamos con Maverick Vamos a seguir con Maverick ¿Por qué? Porque me gusta Maverick Porque Maverick es la hostia Porque Maverick Es Jesucristo ¿Vale? Es Jesucristo Maverick O sea A ver Van a ir trofeo Ahora sí que sí It's going trophy Van a ir trofeo Ahora sí 100% Así que Deberíamos de poner un cero Pero yo me voy a poner un Maverick Porque es Jesucristo Jesucristo Maverick Hostia Estoy tremendamente loco, señores Perdonadme Perdonadme Pero es que Lo que tiene Es lo que tiene Vale, a ver Vamos allá Le he hecho No tengo agua, tío No tengo agua Esto era el friado, tío No tengo agua, tío ¡Fuck! ¿Qué está en el mano? ¿Por qué ha chillado la Libby, tío? En serio no me ha visto el drone Sé que está más ciego aquí Madre mía Está más ciego esa muchacha Está más ciego esa muchacha Qué pelos tiene ella en la cabeza Sí, sí Empieza a romper, amiga Empieza a romper Porque se viene Una grunda Bastante Loca Le he hecho Vale, a ver No sé por dónde ir, sinceramente Por dónde el viento me lleve Por aquí Por allá está Por aquí O sea Hay que llevar cuidado con el swamp Que está aquí abajo Y por este Tenemos a Libby por abajo, eh Así que hay que llevar cuidado con eso Hay que llevar cuidado con eso Toma, no te lo he hecho yo ¡Achanta! 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 ¡Caño! ¡Hostia! Buah, buah Perdón, pero Me motiva Me motiva Me motiva ¡Cago en la hostia! ¡Ahora me vuelves a piquear! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Hostia! Perdón, pero Vale, a ver Tenemos algo Vale Vale M-D-L-L-L-L-L Toma Vale, pues por aquí Estaba estando jodido Así que señor Sí, señor Así es Muy bien Ahora por fuera ¡Ah, no! ¡Eso es! ¡Claro que sí! Vale, a ver Vámonos para baño Aunque la última vez Había uno en baño Bueno, ya está Le van en baño Vos me pone esta tía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesucristo! ¡Let's go! ¡Joder! Vamos allá, chavales Bien jugado, eh Me he jugado agujerito agujerito Y te lo porque me toca Ah, nada, es verdad Va Defensa 121 Bueno temps 1 del maquillador Bien, me gusta Lencito Eh, eh Un pasito para delante Un pasito para atrás De la montaña Y, ¡ah! Mirada Estoy emocionado, tío No sé por qué, tío No sé por qué Un día normal Un día normal De grabación, chale, lo que te quieres No entiendo, no entiendo, no entiendo, pero bueno Vale, a ver ¿Qué nos ponemos, tío? Algo distinto, hermano Es que el eco lo tengo buggeado, hermano El eco lo tengo buggeado Vas a pillar no es una valquiria Vamos a poner cámaras de mierda Pero que se puedan utilizar, ¿sabes? Así que vamos a utilizar valquiria Vale, bien, Jesucristo, bien, me gusta Vale Bien Vamos a poner una cámara Una cámara aquí, ¿eh? Yo creo Una puta mierda de cámara que se ve Se ve eso desde aquí abajo, tío Se ve, mira como se ve, hermano ¡Es que menuda mierda de cámara! Ya la he visto, tío No se puede coger eso Es que me da Me dan ganas hasta de romperla, tío What the fuck? Puto mono que se ve Vale Faltan 10 segundos Tío No sé poner cámara, brother Faltan 5 segundos Tío Pero ¿desde cuándo la cámara puede romper una puta mesa? Hostia, buena cámara esta, ¿eh? Buah Buena cámara esa, ¿eh? Me ha gustado esa cámara, ¿eh? Bien Bien Me gusta Vale, pues vamos a poner otra la L, ¿no? La típica esa más típica de mi madre Que la rompen al segundo que sube, pero bueno Ha caído fatal encima Jesucristo ¡Jesucristo ese hombre! ¡Vállatela, tío! ¡Vállatela, tío! Tío, ¿qué te quieres de mierda? Es que... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? M, D, L, 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 L... ¡Vórmula! ¿Encargando? Tenemos una arbolja, creo, ¿no? Sí, una arbolja, mirá, no. Por ahí sube. a eso es el rey de ser doc los atacantes las ya que es la prima en una de las cámaras no te lo he dicho yo que son las mejores cámaras de las mejores cámaras de los señores y no me lo podéis discutir jesucristo es la gente el ultimo está en chimenea toma 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 me gusta me gusta me gusta como está jugando el equipo está jugando con penetrado con no tengo ni puta idea de hablar chavales lecho vamos a seguir pillándonos una valquiría poniendo las mejores cámaras de eeuu vale si queréis aprender a utilizar la valquiría seguir a pablotas que la verdad es que es un profesional de las cámaras vale venga un like y una secuencia jajajajaja eso vale vamos a poner una cámara en master cien por cien esa cien por cien esa no me la discute nadie y otra la pondremos en pasillo no? para... pues eso no? mirar pasillo y demás vale ehm si vamos a hacer esto vamos a poner una cámara aquí buenisimas cámaras yo te lo digo son yo me quedo flipado cuando veo esas cámaras dios tía que buen jugador soy tío va mira luego veo esta y digo masas la hostia a ver eso pero que basura de cámara es esto tío wow ah hostia me gusta eh y la podemos meter mas para adentro ya no se puede coger ya no se puede coger no me preocupa vale m 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 p m m m m m m m por caso ha faltado poco pero que basura de camara se estoy poniendo pero esto que es pero que basura de camara se estoy poniendo pero esto que es amigo, luego vas y me lo cuentas perdon voy a cambiar el cargador atención el enemigo ha encontrado una bomba solo está vivo uno de los atacantes pues muy bien se ha quedado buena tarde ¿no señores? está arriba en el techo aguantando está arriba en el techo aguantando y son de ¿cómo se decía? ¡Narco! ¿cómo se decía techo, tío? y son de son de no me acuerdo ¿cómo se decía techo, hermano? hermano, ¿cómo se decía techo, tío? en los comentarios en los comentarios techo en inglés no me acuerdo y son de techo gente, os quiero gracias a todos por el apoyo, de verdad me lo paso de puta madre grabando los vídeos me lo paso de puta madre jugando me lo paso de puta madre cuando grabo os quiero mucho espero que os haya pues eso entretenido un poquito y nada nos vemos mañana con más y mejor un placer y como siempre un gusto nos vemos adiós